Música Fue de al amanecer por las costas latrerianas cruzando el guay tiraron, casi llegando corriendo se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie tuvo igual a perder el sucedor que el agua va acariciando hay actos un pescador que en la puerta abogando y canta mi corazón porque no existe en el mundo una fortuna mayor que estaba viendo a su pago y pienso, chamigo, que linda vida, que linda mi tierra y mi gente también y pienso en ellos y en los días dejarlos y al pelo descano que no olvidaré a mí es la alma que le di y me da la fuerza para nuflar y vi calabando en una mano para ensotrar a la ciudad de la paz cuando salgo a recorrer de esos ríos de mi tierra suelo llorar sin querer por la belleza que encierra me muerdo en una emoción por ese amor a mi tierra y si encuentro una mujer soy como linda la guerra con el caballo cotidiano con el caballo cotidiano viene el linar esperoso nadando hasta el mar de nada y a la ballena de gozo cuando lo veo pasar de arriba de la barranca suelo chifrarle de más para que me lleven a nunca y pienso, chamigo, que linda vida, que linda tierra y mi gente también y pienso en esos siglos de adelantarlos y al pelo descano que no olvidaré a mí es la alma que le di y me da la fuerza para nuflar y grita al mundo en una mano para ensotrar a la ciudad de la paz